¡Vamos con Luz! ¡Canta conmigo! ¡Canta conmigo y... ¡Ahora! ¡Dale! No te sale el todo, pero... No, tengo que escucharlo. Yo te lo agarro cuando lo escucho. Ah, claro. Otra noche de Canta Conmigo ahora. Y atención, porque el otro día comentábamos si íbamos a tener participación de alguna uruguaya o uruguayo más y llegó una nueva participación de Uruguaya. Ella tiene... Miren la historia, pues, buenísima. Ella tiene 22 años, se llama Agustina Giovio. Estuvo hace pocos días acá con nosotros. Estuvo hace pocos días acá con nosotros. Claro, estuvo cantando acá al lado. Cantando, exacto. Pero ella, en realidad, lo que... Ella fue a Buenos Aires con sus amigas a pasear, como muchos de nosotros que estamos yendo, que sirve mucho. El programa trae suerte. No tenga duda. La cosa es que fue y se enteró de casualidad de que estaba el casting y dijo, bueno, me presento. Claro. Obvio que quedó. Qué bien. Y ayer se presentó. Y le fue recontra bien. ¿Quieren ver? Dale. Señores, acá está el segundo. Muy buena noche para todos. Mi nombre es Tomás Jiménez. Tengo 23 años. ¡Vamos, Tucumán! ¡Vamos, Tucumán! Gracias. If we fall off right where we are So fast you'll look perfect tonight ¡89! ¡Vamos! ¡Se viene la cuarta participante de esta noche! Hola, mi nombre es Agustina Chiovio Vengo desde Uruguay Mi sueño es vivir el resto de mi vida Escribiendo canciones y cantando Y los invito a gozar este momento conmigo ¿Qué pasará allá afuera? Comence a acostumbrarme a ese ruido de la vereda Puedo reabinar y poner No sé lo que suceda Pero a las tres de la mañana Todo mirado cuando llueve la llave 22 es una nena Sos divina Técnicamente ¿Cómo manejaste el escenario? Tenés que tener 22 años y pararte en frente de 100 personas Sean artistas o no artistas Hay que hacerlo Y me parece que lo hiciste bomba Marcelo me dejó loco Vamos todavía, muy bien ¡81! Señores Agustina Chiovio ha logrado 81 puntos La última participante ¿Podrá entrar al podio? ¿Sí o no? Lo sabremos a partir de este momento Así se presenta Mi nombre es Paloma Angione Tengo 18 años Soy de Bragado, Buenos Aires Me gusta cuando un cantante castiga Me fascinó Me castigaste bien Estoy contentísimo Porque es difícil que un cantante se pare ahí y castigue bien El puntaje es ¡97! Y con Paloma nos estamos despidiendo esta noche maravillosa Bien, quedó en el podio Te doy Te doy Contó sumamente bien Muy 22 años ¿Qué te parece con 22 años de experiencia? Divino, divino Buenísimo 9 11 12 12 13